vecinos es una divertida serie de situaciones cómicas que relata la vida de los habitantes de un edificio de departamento su primer episodio se estrenó en el 2005 y hoy compararemos el aspecto físico de sus protagonistas 15 años después así lucen los personajes de vecinos en el 2020 César Bono conocido en la serie como Frankie Rivers es un actor y comediante mexicano que nació el 19 de octubre de 1950 y es irse actualmente a sus 69 años de edad Eduardo España conocido en la serie como Germán es un actor de teatro y televisión mexicana que nació el 15 de septiembre de 1971 y es irse actualmente a sus 48 años de edad Macaria conocida en la serie como Magdalena es una actriz mexicana de cine teatro y televisión que nació el 20 de diciembre de 1949 y es irse actualmente a sus 70 años de edad Polo Ortín conocido en la serie como Don Roque fue un actor mexicano de cine teatro y televisión y doblaje que nació el 16 de abril de 1928 y falleció el 16 de agosto del 2016 y así lucía a sus 88 años de edad Darío Ripoll Herrera conocido en la serie como Luis San Román es un actor de cine teatro y televisión mexicano que nació el 16 de mayo de 1970 y así lucía a sus 50 años de edad Mayrin Villanueva la conocimos en la serie como Silvia ella es una actriz mexicana que nació el 8 de octubre de 1970 y así lucía actualmente a sus 49 años de edad Ana Berta Spinn la conocimos en la serie como Lorena Ruiz de Ríos la esposa de Frankie ella es una actriz mexicana que nació el 13 de octubre de 1958 y así lucía actualmente a sus 61 años de edad Moisés Suárez conocido en la serie como Arturo López es un actor mexicano que nació el 11 de agosto de 1945 y así lucía actualmente a sus 74 años de edad Pablo Valentín Pablo Valentín conocido en la serie como Pedro es un actor mexicano que nació el 17 de enero de 1972 y así lucía actualmente a sus 48 años de edad Badir Derbez es un actor mexicano hijo de Eugenio Derbez que nació el 18 de febrero de 1991 y así lucía sus 29 años de edad Octavio Ocaña conocido en la serie como Benito es un actor mexicano que nació el día 7 de noviembre de 1998 y así lucía sus 21 años de edad Manuel El Flaco Ibáñez conocido en la serie como Jorge es un actor de comedia y humorista mexicano que nació el 17 de octubre de 1946 y así lucía sus 73 años de edad Dani Perea Dani Perea conocida en la serie como Alejandra es una actriz de cine y televisión mexicana que nació el 1 de enero de 1985 y así lucía sus 35 años de edad Y hasta acá fue el video de hoy si te gusto dale like y comparte y los saludos son para Suscríbete y activa la campanita de notificaciones y hasta la próxima ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!